¡Venita Capital! ¡Venita Capital! ¡Ven! 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 Pero gracias. Y ahora estoy con cuatro años de mucha feina, con muchas ganas, ilusión y escuchando el día a día la ciudadanía. Gracias. Així de tistor y de decepción, d'inclusión de otra manera, penso que portaremos una candidatura buena. ¡Ven! 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 Bueno, contentos, evidentment. Jo crec que és el reconeixement a una feina feta. Cuatro años muy duros, porque con un COVID, con muchas cosas, hemos hecho mucha feina. Y, por tanto, evidentemente, estamos contentos. El poble ha escollit, això és la democràcia, no? El poble ha escollit continuïtat, ha escollit tornar a confiar, doncs, en la candidatura de la senyora Rosa Gili, que aprofito per felicitar-la pel seu resultat. Nosaltres estarem aquí, estarem aquí des de l'oposició, treballant, doncs, per la ciutadania d'escaldes en Gordanya els propers cuatro años. El sentimiento es de alegría, como no puede ser de otra manera. Y sobre todo, reconfortado también de saber que entraremos en común con este equipo humano. ¡Gracias por ver el video!